Hola, soy Mauro Contreras y en esta ocasión estoy muy contento de saludarlos en este video, producido en colaboración con Sangoban México, para apoyarlos a todos ustedes, los estudiantes que participan en el concurso estudiantil Multiconfort 2020. En esta guía, aprenderán cómo respaldar el desempeño energético de sus propuestas en este concurso y cumplir así con los requerimientos de la competencia. Utilizaremos el Software Avanzado de Verificación Energética, o SABE, el cual es una herramienta que fue desarrollada por Sangoban España en colaboración con la empresa Efinobatic, para respaldar el cumplimiento con el Código Térmico Español. Contiene un gran número de funcionalidades que fueron desarrolladas para este propósito y que van más allá del alcance y los requerimientos del concurso estudiantil. No obstante, gracias a que esta herramienta fue creada utilizando la plataforma OpenStudio y emplea el motor de cálculo Energy Plus, es posible utilizarla para calcular el consumo energético proyectado de sus diseños. Otra de las grandes ventajas que la herramienta SABE tiene es que incorpora todo el catálogo de soluciones constructivas de Sangoban e Isober, lo que permitirá que sus modelos energéticos estén alineados con el espíritu de este concurso. Para poder seguir estos tutoriales, será necesario instalar la herramienta SABE, cuyo instalador pueden encontrar desde la página de Efinobatic, así como la versión 2017 de SketchUp. Las versiones más recientes no son compatibles con OpenStudio. Como ya deben saber, todos los documentos de referencia los pueden encontrar en la página del concurso y los archivos de ejemplo que veremos en los videos los encontrarán en el link de la descripción de este video. Es necesario que haga una última mención. Los datos climáticos que emplearemos en esta guía para la localidad de San Deniz fueron obtenidos de la página ClimateOneBuilding.org donde además están disponibles datos climáticos para miles de localidades en el mundo. Entonces, una vez que ya tenemos todos los programas instalados y tenemos los archivos de referencia, no nos queda más que empezar a crear nuestros modelos energéticos.